¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Sargent Willy. Si tú tienes una PlayStation 5 y utilizas Cronusen, hay una nueva actualización del sistema del software de PlayStation 5 y esto va a inutilizar temporalmente tu Cronusen. Como ya saben, cuando ha pasado, Cronusen siempre ha lanzado un nuevo firmware. En lo que esperamos a que lance un nuevo firmware, no sé, un día, dos, la vez pasada creo que fue en menos de 12 horas, o tal vez pueden tardar un poco más. Y si tú ya actualizaste porque tienes activadas las actualizaciones automáticas, pues tenemos una solución momentánea para que puedas seguir jugando y no tengas que esperar meterle un nuevo firmware a tu Cronusen. Si tú ya cometiste el error de tener activadas las actualizaciones y no puedes saltarte la actualización porque prendiste tu Play 5 y se actualizó de manera automática, te tengo aquí una solución rápida para que lo puedas resetear o restablecer de fábrica. Esa es principalmente la opción, les voy a decir dónde es. Y así puedas volver a utilizar tu PlayStation 5 con tu Cronusen en tus juegos favoritos de PlayStation 5 o PlayStation 4 con el método de conexión que ya hemos visto en mis videos, que no se necesita ningún autentificador, control de Play 4, ni Mini Ori, ni B-Sabor, ni B-Loader Pro, ni ninguna de esas cosas. Es directo. Entonces vamos a ver dónde es esta opción. Antes que nada, quiero dar las gracias a FXKbox10 de Instagram, que por ahí nos hizo el favor de tener esa solución. Y él fue el que me informó de esto. Tienes que tener a la mano tu cuenta de PlayStation 5 y si tienes activada la verificación en dos pasos, pues es posible que te lo pida porque tienes que restaurar de fábrica tu consola y esto te va a pedir de nuevo tu cuenta. Cabe señalar que todos los juegos que tengas se van a borrar y vas a tener que volver a descargarlos. Obviamente, si tu cuenta la tienes en tu Play 5 y te sabes tu contraseña y todo, pues perfecto. No tienes ningún inconveniente. Si no tienes estos datos a la mano, pues preferible que no hagas esto. Vamos a ir aquí a la configuración y tenemos la pestaña que dice Sistema. Aquí en Sistema tenemos esta opción que yo te recomiendo que la tengas así como yo. Descargar actualizaciones automáticamente. Estas que las tengas desactivadas. Así la tengo yo. Es por eso que a mí me deja saltarme las actualizaciones. Me apareció hace rato la actualización y yo no hice la actualización. La pasé, inclusive apagué mi Play y lo volví a prender. Me dice apagar y actualizar y a los que no tienen estas opciones desactivadas, pues les va a actualizar automático al prenderla o quererla apagar. Entonces, si ya te pasó, vas a venir acá a opciones de restablecimiento y vamos a venir a donde dice restablecer. O te puede aparecer como reiniciar tu consola en otros países. Le vas a dar aquí y te va a decir que se van a eliminar todos los datos y usuarios y esas cosas y le pones restablecer. Yo no lo voy a hacer porque no tengo activadas las actualizaciones, entonces no necesito hacerlo. Ya que tu consola se reinicie, es muy posible que le tengas que poner de nuevo tu usuario, tu contraseña. Si tienes activada la autentificación en dos pasos por medio de aplicación o mensaje de texto, pues te lo va a pedir y vas a tener que volver a instalar los juegos que tenías instalados. Tu cuenta va a estar ahí, lo que tengas, tu Play Plus y todo. No hay ningún problema con eso. Esto va a solucionar ese tema de la nueva actualización. Cuando te pida una nueva actualización, le dices omitir o simplemente cierras y no le hagas caso. Esto es lo que Cronus saca una nueva actualización de firmware para que podamos seguir utilizándolo y actualizar nuestra consola con los últimos detalles y acciones que tiene PlayStation para nosotros. Así que nada amigos, es muy sencillo hacerlo, ya vieron en menos de 3 minutos, ya tienes reiniciada tu consola de fábrica. Yo no tengo actualmente Cronus en, por si vieron por ahí mis historias de Instagram, pues a mí me banearon los de Cronus. Entonces yo vendí ese Cronus, que no se le podían meter Game Packs y ya pedí otro nuevo. Entonces el otro nuevo me llega hasta el día 29, no tengo un Cronus para hacer estas pruebas. Pero gracias a usuarios que están al tanto, tanto por ahí Rompechulos en Discord, nos informó también de la actualización. Yo fue por el que me di cuenta. Pues nada amigos, si les gustó el video, denle like, por favor compartir. Y en unos días estaremos de regreso con contenido de Cronus, porque como les digo, pues tuve que deshacerme del que tenía. Ya no voy a compartir mis números de serie ni nada por ahí en mis videos. Porque parece ser que los de Cronus, pues no están muy de acuerdo con que uno tenga una ganancia sobre este tema de lo que es el Cronus. Y hacer asesorías, vender scripts y todo. Cuando ellos en sus servidores, pues cobran, servidores de cobro. Y también piden donaciones para sacar, para darte un script que van a sacar en un día posterior. Ya me están informando varios creadores de contenido, también de scripts de Cronus. Están vendiendo scripts por privado, 25, 30 dólares. Y pues, ¿qué se va a hacer mi gente? No me quisieron quitar, no me respondieron por ahí lo del van de la IP. Voy a tener que ver cómo le hago, pero ya tenemos un nuevo Cronus en camino. Así que nos vemos para la próxima mi gente. Un saludote. Su amigo Sgt. Willi, como siempre. Chau, chau amigos.